Aprovecha, ahora en el pago del impuesto predial, 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. Además, en enero y febrero, 15% de descuento por pago oportuno. Para realizar tu pago fácilmente, puedes acudir a cajas de Palacio Municipal, oficinas de Catastro Municipal, Comapa Victoria, cajas de la oficina fiscal. También puedes hacer tu pago en línea en el portal de la Secretaría de Finanzas. O puedes acudir a los módulos de las tiendas Paseo a Venta y Soriana Palmas, los días sábado y domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ayúdanos a seguir transformando Victoria, Gobierno Municipal.